¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos esperando que comience ya Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar La tira de Armén Núñez, esto termina en gol Rechaza el arquero y sigue el juego Si era peligro, ya se ven blanco y negro El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño Salah Darwin Núñez Aquí viene Mohamed Salah Acá puede estar ¡Mamita! ¡Qué golazo! ¡Ja, ja! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué Pero es un golazo espectacular Ahí tenemos otra vez la jugada previa A lo que derivó el centro con el gol A esta distancia no esperaba otro resultado Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Darwin Núñez Sola Está a punto de anotar bien en el mano a mano Ahí va despejando Busca uno en quien apoyarse Suena el silbato y el tiro libre que va a patear el Liverpool Van Dijk Darwin Núñez Zoboslay Zola Ahí está Darwin Se mueve con la pelota de Liverpool Yo no sé qué te parece Amarito, pero este disparo no asustó a nadie No te voy a decir que las intenciones no eran buenas Pero ¿No le pegó un poquito Demasiado fuerte? ¿Cuánta personalidad para aguantar así pasando la pelota? Le pega y le empata Se ha metido muy bien ahí para cortar el peligro El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Se escapa de su marca Esta es buena Le pega Gol Y uno más para conseguir tranquilidad en el marcador Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota Para que esta Vaya derechito adentro del arco Darwin Núñez Se frenó todo en la jugada ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Juega Luis Díaz ¡Tiene el mano a mano! ¡Ahí está! ¡Lidia con esto! ¡Están tres goles arriba! Cuando todos pensamos que esa pelota se iba afuera El palo le juega como compañero Y a festejarlo Golazo Modificación en el cuadro red Se mueve otra vez la pelota Y ahora el rival solo la está tocando cuando la mueven del medio El Liverpool puede anotar más Guataruendo Robertson 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 Solo veinte minutos le están quedando este partido Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando ¡Ojo que gritamos acá! Ha hecho un lujo defensivo ahí Luis Díaz Darwin Núñez Va Darwin A ver que hace ahora con la que tiene Ha jugado el partido soñado Hat-trick Memorable Y sí señores No podemos negar El gol es magnífico Pero no solamente por eso Sino que representa el tercero De este jugador Hay que aplaudirlo señores Ahora la tendrá Liverpool Ya van treinta y ocho minutos de la segunda parte Darwin Núñez Endo Ahí está Darwin Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego Final, final del partido Liverpool El gran ganador Y la verdad que nos han sorprendido Fernando Jugaron un partidazo El rival no subo como defenderse Vamos, que lo pasaron por encima ¡Gracias!